Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré. Todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Amigos y amigas, ¿qué tal? En este sábado decimoquinto del Tiempo Ordinario, el Evangelio nos invita a poner toda nuestra confianza en Jesús, porque nadie nos amó ni nos amará como Cristo nos ha amado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Hasta implantar el derecho, en su nombre esperarán todas las naciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, el saludo y la bendición. El texto del Evangelio de San Mateo, que nos entrega la liturgia este sábado, dice que Jesús se enteró de que los fariseos planeaban acabar con él. Mientras ocurría esto, Jesús entonces se marchó de allí y muchos lo siguieron. Y él siguió curando a todos, mandándoles que no descubrieran que él era el Mesías. De esta manera se cumplió lo que decía el profeta. Mi siervo, el elegido, mi predilecto, no porfiará, no gritará, no voceará por las calles. El creyente, con el testimonio de vida, ya es un anuncio del reino de Dios. Su familia, su trabajo, debe ser un estilo de vida de Jesús. El creyente no tiene que estar haciendo ruido, no tiene que estar tocando trompetas, no tiene que pararse en las esquinas para que los demás lo vean, lo aplaudan y digan que es muy bueno y muy santo. Pero el creyente sí es eficaz y en el silencio va haciendo las obras que debe hacer como creyente para que crezca el reino de Dios y para que se edifique la iglesia. La manera de vivir, y en eso consiste el testimonio de un creyente que se da en la casa, en el trabajo y en la calle, ya son una manifestación de que el reino de Dios está en medio de nosotros. Para ser creyente no se necesita publicidad, se necesita sinceridad. Roguémosle al Señor que nos ayude y nos bendiga. Valgámonos hoy de la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María. Amén. Amado Señor Jesús, haz mi corazón manso y humilde como el tuyo. Que piense, ame y actúe como tú, mi Señor. Amén. Feliz sábado, queridos amigos y amigas, bajo el amparo de Nuestra Madre Santísima. Gracias.